¡Hola chicos! ¿Os habéis preguntado alguna vez cuáles son las 7 armas con más daño de Fortnite? Vosotros estáis jugando una partida y os habéis preguntado alguna vez ¡Coño! Este arma tiene 70 de daño. ¿Cuál será el arma con más daño del juego? ¿Cuál será el top 7 de las armas con más daño de Fortnite? ¡Dentro vídeo! Como menciono en Orifica hay que destacar a las granadas o bombas lapas Que tienen un daño, da igual en qué parte del cuerpo le impactes, sea en la cabeza o sea en el torso o en los pies Que tienen un daño completo de 100 Estas granadas tienen un uso muy típico de los shooters Es coger y lanzar, apuntar y lanzar mejor dicho En el caso del rango no tienen gran alcance como otro tipo de armas También hay que destacar que estas armas, estas granadas normalmente el uso que tienes es al principio En el early game por decirlo así Normalmente solo sirve para el principio del juego para intentar colapsar En plan lanzar bastantes granadas e intentar hacer daño mediante este uso Mediante este daño Que al principio es bastante elevado comparado con otras armas del inicio Que normalmente son pistolas comunes, escopetas, raras si acaso Pero normalmente no tienes un gran arsenal de armas Pero estas granadas te sirven mucho al principio Para intentar romper las estructuras y después de romperlas hacerle daño a los contrincantes Como número 7 tenemos al fusil de tirador con silenciador de tipo legendario Que hace 100 de daño en el cuerpo Y 200 en la cabeza Este francotirador es muy bueno Para pegar la primera bala Y el enemigo no sepa de donde le has disparado Porque no sale el indicador de disparo en el mapa Hace bastante daño Y el uso que le veo principalmente es intentar matar a la cabeza si tienes buena puntería o suerte O en su defecto quitarle el escudo e ir pokeándole poco a poco Pokear significa ir dañando poco a poco al enemigo Para que gaste sus curas Y si no tiene pues para llegar a un enfrentamiento directo muy tocado Y puedas cargártelo muy fácil Si el sigilo no es muy efectivo Porque puedes ver la trayectoria del disparo que hace el arma Y puede delatarte tu posición Sinceramente en mi opinión Si tiene buena puntería utilízalo Si no yo lo cambiaría por un fusil de asalto sinceramente Número 6 Lanzagranadas de tipo legendario Mete 110 en todo el cuerpo Este arma al igual que las granadas Únicamente lo veo para ir sofocando al enemigo Con explosiones y derribar estructuras Al contrario de las granadas Como arma inicial no es muy útil Pero según avanzas en la partida Se vuelve un gran arma El único problema que le veo Al igual que todas las armas explosivas Son la poca munición en la recámara Con solo 12 Que es el máximo de munición explosiva que puedes llevar Y es bastante... Mierda Número 5 Fusil de cerrojo De tipo épico Y escopeta corredera De tipo legendaria Con un daño 110 Al cuerpo Y 220 a la cabeza El francotirador de cerrojo Tiene más o menos las mismas funciones Que el francotirador con silenciador Con la diferencia De que este se escucha En lugar de donde has disparado la bala Pero en su defecto Hace más daño La verdad Que como arma Es preferible la de silenciador Ya que a la cabeza Mata instantáneamente Como el de cerrojo Y al cuerpo hace menos daño Es cierto Pero el factor sigilo Puede servirte de algo Cosa que 10 de daño extra Siendo sincero No La escopeta corredera Es esencial Si tienes buena puntería Y pudiendo matar Instantáneamente Si disparas a la cabeza Pero eso si Tienes que estar A muy corta distancia Casi nariz con nariz Ahora En mi opinión Este arma no es bueno Primero Que el tiempo Entre bala y bala Es super lento No es como la táctica Que como falla Es el primer tiro Puede volver a disparar Sin problemas Este arma requiere De un acompañamiento Ya que En su momento Cambiaron la double pump Que hacía Que este arma Era una máquina de muerte Es preferible Acompañarlo Con un subfusil O en su defecto Un fusil de asalto Segundo Si falla la bala Es casi Seguro Que estés bastante muerto Una vez La utilizarías Si tienes buena puntería Puesto número 4 Arco explosivo 115 de daño Esta arma es muy buena Y usable Consiste en un arco Que lanza flechas Que depende de la actualización Son infinitas O utilizan balas de escopeta Que en este caso Sería un handicap Que al disparar Hacen un pequeño daño En área Es muy fácil Impactar a los enemigos Con el daño En área Que tiene Que parece muy pequeño Pero es suficiente Para colar una bala Dentro de una estructura Enemiga Y hacer daño Además La rapidez de la flecha Y la explosión Hacen muy difícil Esquivarla Puesto número 3 Lanza cohetes De tipo legendario 130 de daño Resumidamente Puedes usarlo Para derribar estructuras O para hacer un gran daño A los oponentes Que estén cerca Pero ten cuidado Con el daño De salpicadura Puesto Número 2 Escopeta de doble cañón De tipo legendario 120 de daño Y 240 a la cabeza El arma consiste En dos disparos De balas Instantáneo Este arma Es muy buena Puede onesotear Y no te deja Tan vendido Si fallas la bala Al poder Volver a disparar Otra vez Casi sin recoil El único problema Que le veo A este arma Es su gran dispersión De las balas Y el alcance Que tiene Que tienes que estar A una distancia Bastante cercana Y llegamos Al podio Bastante obvio A mi parecer Puesto número 1 Fusil de tirador Pesado También conocido Como Barret De tipo legendario 157 de daño 314 A la cabeza El mejor sniper Que hay en el juego Y se nota muchísimo Por el daño Además el sonido Acompaña mucho Es similar Al del AVP Antiguamente En el CSGO El único problema Que le veo A este arma Es su larga Duración De recarga Entre bala Y bala Pero es un arma Que deberías tener En tu inventario Cada vez Que te la encuentras Y bueno amigos Muchas gracias Por ver el video Espero que os haya gustado Darle like Suscribidos A mi canal Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!